¡Llegó mi turno! A ver... Jo, no quería que acabara el directo de Gigi. Os lo prometo. Bueno, ya veo que os vais uniendo. He compuesto una cosita. Espero que os guste, ¿vale? Hola gente de Instagram, ¿qué tal? Por aquí todo bien. Ya me he visto varias veces la casa de papel. ¿Cómo va la vida desde el otro lado? Díganme... Que estoy leyendo vuestros comentarios, aunque ahora no pueda responder. He bajado el súper por provisiones, he creado mil trescientas canciones. Al final mi disco va a ser tan largo, que a mi equipo entero le va a dar algo. Aprovecho ahora mismo que escuchan que está en nuestra mano no propagarlo. Nunca mejor dicho, menuda lucha, salgamos de casa lo necesario. Es nuestra obligación ponerle remedio. El fin de la vida desde el otro lado. El fin de esta canción solo es recordarlo. Porque sabemos que Netflix nos está esperando. Es que sabemos que Netflix nos está esperando. menos mal que me acordé de comprar pilas para el mando. Bueno, ¿qué tal, gente? Aquí en Primicia, estrenando el Temita. Lo hice ayer con todo mi amor para estrenarlo hoy aquí, en el directo. ¿Cómo estáis? Os estoy leyendo. Es súper raro porque estoy aquí sola en realidad, pero... Ya sabemos. Le quiero dar las gracias a Franchejo por crear este maravilloso festival. Por darnos esta vía para entretenernos. Y también a la parte de nosotros, de los artistas, ¿no? Para poder hacer que las horas se pasen más rapidito. Y poder tener esta conversación con vosotros. A ver. ¿La habéis oído? ¿Os ha dado tiempo a escucharla a todos o la vuelvo a cantar? Decidme, ¿la vuelvo a cantar? ¡Qué despeño en tu salón! Un besito, nia. Y a mi mamá, que está por aquí también, mamá. Besitos. ¿La vuelvo a cantar o no? Venga, la voy a volver a cantar. Hola, gente de Instagram, ¿qué tal? Por aquí todo bien. Ya me he visto varias veces la casa de papel. ¿Vosotros? ¿Cómo va la vida desde el otro lado? Dígame, que estoy leyendo vuestros comentarios, aunque ahora no pueda responder. He bajado el súper por provisiones. He creado mil trescientas canciones. Al final mi disco va a ser tan largo, que a mi equipo entero le va a dar algo. Aprovecho ahora mismo que escuchan, que está en nuestra mano no propagarlo. Nunca mejor dicho, venuda lucha. Salgamos de casa lo necesario, es nuestra obligación ponerle remedio. El fin de esta canción es solo demostrarlo, porque sabemos que Netflix nos está esperando. Y es que sabemos que Netflix nos está esperando. ¡Menos mal que a mi acorde de comprar pilas para el mando! ¡Real! Voy a beber un poquito de agua. Bueno, ¿quién tiene ganas de un poquito de metro? ¡Memeos, estoy leyendo! ¡Os mando muchos besos! ¡Madre mía, me brilla la frente sin highlighter! Bueno, voy a hacer este temita que acabo de sacar. Que ahora olvidaros de coger el metro, ¿eh? Quiero decir, no salgamos de casa. Recordemos que lo más importante es quedarnos en casa para poder parar toda esta situación. Así que cantemos esta canción, pero desde casa, desde el sofá, ¿vale? Oye, en el metro, me acordé de tu mirada. En otro cuerpo, en otra voz, en otra cara. Línea directa a los recuerdos que se clavan. Si hace difícil no bajar en tu parada. ¿Cómo puedo hacer para no imaginarte? Si Madrid me grita que corra a buscarte. Otra calle más se me acerca tu nombre. La verdad la sé y es que no puedo olvidarte. Súbete conmigo a recordar como nos gritaba la ciudad. Sé que todavía hay algo más y que nada ocurre por casualidad. ¡Pam, pam, 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 pam! Hoy en el metro te he pensado tantas veces. Por un momento hasta creí volver a verte. Línea directa hasta el recuerdo permanente. ¿Dónde te encuentro sin quererlo de repente? ¿Cómo puedo hacer para no imaginarte? Si Madrid me grita que corra a buscarte. Otra calle más que corra a buscarte. Otra calle más que me acerca tu nombre. La verdad la sé y es que no puedo olvidarte. ¡Cántalo desde casa conmigo! Súbete conmigo a recordar como nos gritaba la ciudad. Sé que todavía hay algo más y que nada ocurre por casualidad. Súbete conmigo. 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 Oye, en el metro me alcor de tu mirada. Ay, qué guay. Qué gente somos, ¿no? Madre mía. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Súbete conmigo. Esta versión sería como... Oye, en mi casa. Hola, mi Sofi. Muchos besitos, amiga. A ver si te veo. Bueno, ahora está difícil verse, pero... Besitos a todos los que estáis en el chat comentando ahora mismo. De verdad, muchísimas gracias. Esto es muy fuerte. Franchejo for president. Todo el mundo a agradecerle ahora mismo en el chat a Franchejo que haya creado esto. Todo el mundo a poner Franchejo presidente. No os veo comentar, ¿eh? Oye, en mi casa me acordé de tu mirada. Bueno, chicos. Vamos a cantar otro temita, ¿no? Vosotros, gente. Vosotros estáis ahí... No me sale la palabra. Es que me estoy volviendo loca en casa. Interactuando entre vosotros. Pero, por favor. Todo el mundo poniendo Franchejo presidente. Está ocurriendo. Lo estáis poniendo. Sois los mejores. De verdad. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Cuando me pierdo y me contengo. Ya lo sabes. Como me escondo en los silencios. Y me he evado con cualquier cosa que capte mi atención. Tú, y tú, y tú. Tú, que tantas vidas me has salvado. Tantas muertes me has pesado. Tú, que has ido mal. Y suelo firme al mismo tiempo. Hoy toca decir adiós. Y es que te veo. Sé que no estás. Pero te veo. Cada ciudad tiene algo tuyo. Ya no hay rodeos. Ahora el invierno me quita el sueño. Y tengo miedo de vivir, de vivir sin ti. Sin ti. Sin ti. Sin ti. Ya lo sabes. Para ganar hay que perder y estoy perdida. Para entender hay que actuar. Y estoy corriendo en dirección contraria a tu vivir. Tú, que sabes bien que no hay final, que no hay final. Si no era que logra ver y proponernos un vuelo libre sin ningún miedo. Hoy toca decir adiós. Hoy toca decir adiós. Y es que te veo. Sé que no estás. Pero te veo. Cada ciudad tiene algo tuyo. Si ya no hay rodeos. Si ya no hay rodeos. Ahora el invierno me quita el sueño. Hoy tengo miedo de vivir. Aunque duela la verdad. Aunque cueste reaccionar. Serás destino. Seré camino. Y es que te veo. Sé que no estás. Pero te veo. Cada ciudad tiene algo tuyo. Y tuyo y tuyo. Ya no hay rodeos. Ahora el invierno me quita el sueño. Y tengo miedo de vivir sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes. Muchísimas gracias. Holly. Qué guay. Madre mía, qué de peñitas somos. Somos mucha peña right now, eh. Permitidme, one second. ¿Qué tal? ¿Cómo seguís? A ver. ¡Catorce mil personas! ¡Marabema! Bueno, eh... Chicas, chicos. Fuera de todo el... El... No sé. El espectáculo, por así decirlo. Me gustaría aprovechar para... Bueno, para recordar la importancia de que nos quedemos en casa. Que... Que... Que sigamos todas las medidas... Eh... Que nos... Que nos digan los profesionales. Que ellos son los que saben. Mientras tanto, solo nosotros podemos quedarnos en casa. Y... Y hacer que esto se frene. Así que... Me pongo un poquito seria. Hago esta pausa un poquito dramática por lo mismo. Porque creo que es importante que lo recordemos. Sobre todo nosotros los jóvenes, que a lo mejor... Sentimos que... Que no tenemos tantos riesgos... Eh... Al... Al contagiarnos del virus. Pero podemos ser transmisores del virus. Entonces... Eh... Quería recordar... Pues eso. Que... Tenemos que quedarnos en casa, chavales. Es así. Vengo caminando, pago un precio razonable... Por los actos... Que me gasto... Quiero que mañana... Me sorprenda... Sin tener una respuesta... A preguntas que me hago... Vengo sin querer venir... Queriendo que mis sueños... Se produzcan... Cuando sigo imaginando... Quiero que se esfume la intuición... Y saltar a tus botones... Sin dar explicación... Dime si... Me conoces... Este aire... ¿Qué? ¿Cómo descubro cuánto me queda por ver? ¿Qué es lo que pasará cuando pase otro tren? Si paseando por la calle... Encontraré... Tu rostro... Entre otros cien... Cien mil millones de miradas... Me secuestrarán... Cien mil millones de perfumes... Pero tú... Estando lejos... Me regalas... Primaveras... Vengo retratando... Que hoy es siempre... Y siempre viven... El presente... De poder ser un gran día... Quiero reinventar... Una manera de soñar... Y quedarme cualquier viernes... Dormida en el sofá... Vengo aterrizando... Por los miedos... Que tenía... Que ahora son... Habladurías... Que ya no... Me hacen pensar... Quiero que algún día... Pueda ver... Que todavía... Toda esta palabra guía... Siga siendo de verdad... Dime si... Me concedes... Este aire... Que... Como descubro... Cuanto me queda por ver... Que es lo que pasará... Cuando pase otro tren... Si paseando por la calle... Encontraré... Tu rostro... Entre otros cien... Cien mil millones de miradas... Me secuestrarán... Cien mil millones de perfumes... Pero tú... Estando lejos... Me regalas... Primaveras... La última... Que... Como descubro... Cuanto me queda por ver... Que es lo que pasará... Cuando pase otro tren... Si paseando por la calle... Encontraré... Tu rostro... Entre otros cien... Cien mil millones de miradas... Me secuestrarán... Cien mil millones de perfumes... Pero tú... Estando lejos... Me regalas... Primaveras... Entre otros cien... Bueno familia... Esto se va acabando... Nos quedan tan solo diez minutitos... Y mi vaso de agua se va acabando también... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias... Muchas gracias... Por vuestro cariño... Vuestros mensajes... Jolín... Qué de pinjas somos... Esto es muy fuerte... Esto es muy fuerte... Mamá... ¿Queréis que... Que hagamos... Otra cancioncita... ¿O qué? Comentadme... ¿Cómo estáis llevando todo? Mientras yo afino la guitarra... Chicas... Y chicos... Que... Os leo... Os leo... Ni siquiera he puesto un filtro... Qué poco millennial que soy... Madre mía... Podría haber puesto algo así... ¿Sabes? En plan... Modernis... Pues nada... Cuando termino lo pongo... Soy un desastre... Tío... Oye... Que... Este mola... Que... ¿Qué tal estáis? Eh... ¡Ay! A los chicos de 21... ¡Mua! Para... 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 Siempre... Todo el mundo a seguir a los chicos de 21... Que son los mejores... Muchos besitos... Isma... Jo... Muchas gracias... Por favor... Gracias a todas y a todos... Bueno... Esto se va acabando familia... Pero... Continúa... Eh... En el perfil de Andrés Suárez... El siguiente es Andrés Suárez... Nuestro querido Andrés... Así que... Todo el mundo ahora... Al acabar de este directo... Al suyo... ¿Vale? Yo también voy a estar por ahí... Porque... Estoy en bucle... O sea... Con todos los directos de todos... De nuevo... Gracias Franchejo... O sea... Eres el... Fucking amo... Tío... Bueno... Ahora voy a cantar un tema que... Así para terminar... Eh... Que quiero veros... Aunque ahora sea en la distancia... Siempre quiero veros... Tengo muchas ganas de concierto... Eh... A ver... Cómo... Cómo acaba saliendo todo... Pero espero que nos veamos... Pronto en algún concierto... Bueno... Pronto... Cuando se pueda... Y... Despedimos el directo... Cantando este temita... ¿Qué os parece? Me gustaría que lo cantarais de casa... Eh... 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 Cuanto más me acerco... Cuanto más te aprendo... Más me vuelvo loca... Que no tengo miedo... Que tras mis cristales... Ya no estoy tan rota... Apareces dando... El portazo más profundo... Que he vivido nunca... Y trajiste el aire... Que me dio el respiro... Que me está salvando... Te reto a ser capaz... Que quiero verte... Que has despertado mis maneras... Más valientes... Que has vuelto cálido el invierno... Y en tu mar he conseguido respirar... La vida diferente... La vida diferente... Es que quiero verte... Quiero beberte... Boca a boca... Frente a frente... Quiero perderme... Y ser mañana... Al despertar... Tengo en mis ojos... Tu verdad... Eso me hace tan fuerte... Eso me hace tan fuerte... Cuanto más me enseñas... Cuanto más te encuentro... Es deseo te abrazar... Y que la vida es eso... Es subir al cielo... Y vivir descartada... Apareces cuando... Empezaba a reencontrarme... De camino a casa... De camino a casa... Siendo tú un camino... Once mil motivos... Y una carcajada... Te reto a ser capaz... Que quiero verte... Que has despertado... Mis maneras... Más valientes... Te has vuelto cálido... En el invierno... Y en tu mar... Te he conseguido respirar... La vida diferente... La vida diferente... Es que quiero verte... Quiero verte... Boca a boca... Frente a frente... Quiero perderme... Y ser mañana... Es despertar... Tengo en mis ojos... Tu verdad... Y eso me hace tan fuerte... Eso me hace tan... Fuerte... Que quiero verte... Bueno... Chicas... Chicos... Así despido yo mi directo... ¿Vale? Voy a tocar unos acuerdos... Así... Una rueda bonita... Para despedir... De verdad... Que muchísimas gracias... Por estar aquí... Por acompañarme... Recordemos que es muy importante... Que nos quedemos en casa... De verdad... Y nada... Espero que os quede papel higiénico... Papel higiénico... Que le ha dado a la gente... Con lo del papel... Y que nada... Que... Que desde casa... Aprovechemos para reflexionar... Y para... Valorar... Lo que de verdad importa... Que es... Tener a nuestra gente cerca... Amar lo que hacemos... Y compartirlo... Desde el corazón... Así que nada... Ya dejo la filosofía... Que es que... Me estoy volviendo un poco... Crazy... You know what I mean... Muchísimas gracias... Por estar aquí... Y este festival... Continúa... Con Andrés Suárez... Así que... Todo el mundo a verlo... Por última vez... Canto este... ¿Vale? Y ya... Me despido... La gente de Instagram... ¿Qué tal? ¿Por aquí todo bien? Ya me he visto varias veces... La casa de papel... ¿Cómo va la vida desde el otro lado? Dígame... Que estoy leyendo vuestros comentarios... Aunque ahora no pueda responder... He bajado al súper por provisiones... He creado 1300 canciones... Al final mi disco va a ser tan largo... Que a mi equipo entero le va a dar algo... Aprovecho ahora mismo que escuchan... Que está en nuestra mano no propagarlo... Nunca mejor dicho... Menuda lucha... Salgamos de casa lo necesario... Es nuestra obligación... Ponerle remedio... El fin de esta canción... Solo es recordarlo... Porque sabemos que Netflix... Nos está esperando... Y es que sabemos que Netflix... Nos está esperando... El final... Menos mal que me acordé de comprar... Vivas para el mando... Vivas para el mando... ¡Mua! Os quiero mucho... ¡Gracias! Saludo a todos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!